Hola a todos, aquí estoy en casa. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más, a ver cómo me sale. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más. Voy a tocar unas piezas, unas canciones, entre ellas la marinera, un poco de guayno y unos toques más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!